Vamos a ir a la palabra, amén, vamos a preparar nuestros corazones para recibir la bendita semilla Recuerde que la semilla es la palabra de Dios, permita que esa semilla crezca, germine y de mucho fruto en su vida Ok, hace ocho días estábamos hablando acerca de Jezabel, acerca de esta mujer, esposa de Acab Y que perturbó a Israel colocando un sinnúmero de sacerdotes y de profetas que adoraban a deidades como a Baal y a Asera Y estábamos entendiendo como este espíritu que dominaba a esta mujer aún sigue en medio de la iglesia Quiero aclarar algo que a veces hablamos, a veces se habla del espíritu de Jezabel Y muchos reprenden ahora reprendemos todo espíritu de Jezabel, no, no hay un espíritu que se llame Jezabel Escúcheme bien, la mujer esta se llamaba Jezabel y sobre ella había un espíritu obviamente de engaño, de idolatría De maldición, de maldición, de perdición, de hecho su propio nombre, el nombre Jezabel Jezabel en hebreo significa como hacer un cerco, como es una expresión no, si una expresión como en pregunta Como rodear algo, como hacer un cerco y eso es lo que tenía esta mujer, rodeaba y así hizo, rodeó a todo Israel Y lo cercó de dioses paganos, lo cercó de maldición Entonces no hay un espíritu que se llame Jezabel, sino que esta mujer estaba dominada por todos estos espíritus que habitaban en ella Y obviamente esos espíritus se siguen moviendo, hasta el día de hoy y muchas veces la iglesia es cercada Por mucha cuestión de doctrina falsa, si, de doctrina que no es bíblica, falsas doctrinas Y recuerde que el padre de esta mujer, si, Baal también se llamaba así, el padre de esta mujer que era rey de los sidonios Y ese nombre del padre de Jezabel que era un rey significa a favor de Baal Es decir que todo estaba a favor de Baal, de esta deidad Entonces entendíamos varias cosas acerca de ella, porque estamos entendiendo los tiempos proféticos La iglesia debe entender todo el tiempo profético y este tema es demasiado amplio Uno va a un tema y se abre otro y así uno va viendo tantas cosas que a veces desconocemos Entonces quiero que por favor vayamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 2 Apocalipsis capítulo 2 Versículo 18 ahí hemos estado Dice Apocalipsis 2 18 Y el ángel de la iglesia en Teatira escribe esto Mire recuerde que yo les, yo les expliqué a ustedes Que algunas versiones dicen escribe al ángel de la iglesia O sea Juan no le está escribiendo al ángel de la iglesia El texto griego dice realmente es esto escribe el ángel de la iglesia en Teatira O sea es el ángel de la iglesia que estaba sobre Teatira Que traía un mensaje porque recuerde que el Señor pone sus ángeles sobre las regiones Por ejemplo Cali tiene un ángel Yo no sé si usted sabía Si y sobre nosotros también hay ángeles Pues dice la palabra que los ángeles son ministros Son servidores a favor de los que han de ser que Salvos ¿Cuántos han de ser salvos? Usted tiene un ángel Dice la palabra que el Señor pone sus ángeles a favor de los que han de ser salvos Y nosotros somos los que vamos a alcanzar salvación Por tanto el Señor tiene sus ángeles Acá en este momento no lo vemos Hay multitud de ángeles Amén Y son más reales que nosotros El hecho que usted no le vea con sus ojos físicos No quiere decir que no existan Pero los tales son reales Y están a favor Por tanto Aquí el Señor Nuestro Mesías Salvador Yeshua Jesucristo Envía uno de sus ángeles El ángel encomendado sobre Teatira Sobre la ciudad de Teatira Y este ángel lleva un mensaje El cual le entrega a Juan Y dice Esto escribe el ángel de la iglesia en Teatira Y mire lo que escribía el ángel Si Así dice el Hijo de Dios ¿Quién es el Hijo de Dios? Yeshua Jesucristo Amén Yeshua Mesías Él es el Hijo de Dios Recuerde Esa es nuestra proclamación Así como lo dijo Pedro Cuando el Señor les preguntó a los discípulos Ustedes ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Pregunta tremenda Y Pablo Se levanta E inspirado por el Padre Celestial Le dice Tú eres El Cristo El Mesías El Hijo Del Dios Viviente Amén Esta es la confesión Que nosotros Permanentemente hacemos Que Yeshua Es el Mesías El Hijo Del Dios Viviente Y por eso Así dice el Hijo de Dios Entonces sabemos quién es Yeshua Mesías Jesucristo El que tiene sus ojos Como llama de fuego Eso lo expliqué ya Y sus pies semejantes Al bronce brillante Versículo 19 Yo expliqué esto días atrás Que significaba Conozco tus obras Le dice a la iglesia Conozco tu fe Él conoce Cómo está nuestra fe Y nuestra fe Cada día Debe qué Crecer Cada día Ser más fuerte Recuerde que la fe Es la fuerza Con la que usted y yo ¿Qué? Nos agarramos Nos sujetamos En este caso ¿De quién nos agarramos? De Yeshua De nuestro Mesías Salvador ¿Sí? Conozco tu fe Él conoce Su fe y mi fe Conozco tu servicio Conozco tu perseverancia Y conozco Que tus horas Postreras Son más Que las primeras Pero Oiga Siempre debe haber un pero ¿No? Espero que En nosotros No haya Tanto pero Y si hay un pero Es para repararlo Cuando dice Pero Es para llamar La atención Sobre qué Es lo que Nosotros Debemos corregir Por tanto Si usted hoy ve Un pero En su vida Es para que Lo corrija Yo he tenido que ver Muchos peros Y sigo viendo Muchos peros Y le pido al Señor Que tenga misericordia De mí Porque sí que tengo peros Y le pido al Señor Ayúdame cada día A mejorar A cada día A ser más excelente A alcanzar La estatura De la plenitud Del varón perfecto Como el Mesías Ese varón de gloria Que es nuestro Salvador Nuestro Señor Amado Por quien vivimos Y por el cual Hemos sido Rescatados De la muerte Y dice la palabra Aquí Conozco Conozco tus obras Las cuales Son mayores Las postreras Que las primeras Pero Tengo contra ti Que toleras Y yo les hablaba Que esa palabra Tolerar Significa Indiferencia Ser permisivo Muchas veces Somos indiferente Ante la falsa Doctrina Y ahí sí Que se está Levantando Falsa doctrina En medio De la iglesia Eso es lo que Se llama Apostasía Si Porque la Apostasía No viene De afuera Hacia adentro La apostasía Emerge De adentro Hacia afuera Y por eso La apostasía Es una de las Últimas señales Que se evidenciarán Antes del regreso De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos esperan A Él? Antes de su retorno La apostasía Y el apóstol Pablo advirtió Y la palabra Nos advierte Sobre esto Y la apostasía Es toda esa Doctrina Torcida Chueca Toda esa doctrina Disfrazada De buena Pero que lo único Que hace es Lastimar Y dañar A la iglesia Con la cual Muchos son Engañados Y por eso Tenemos que tener Nuestros sentidos Espirituales Muy abiertos Y bien entrenados Para evitar Ser engañados Porque dice la palabra Que será tal El engaño De la apostasía Que el Señor Mismo advierte Se levantarán Tantos falsos Ungidos Y tantos Falsos profetas Que dice la palabra El Señor Adverte Que aún Aún de los Escogidos Engañará Serán engañados De los mismos Escogidos Serán engañados Que usted y yo No vayamos a ser De esos escogidos Que terminemos Enredados Y engañados Por todos Los falsos Ungidos Y falsos Profetas De los cuales El Señor Advirtió Y dice acá Pero tengo contra ti Que toleras Eres indiferente Eres permisivo A esa mujer Jezabel Quien se dice Ser Profeta Mire que decía Ser Jezabel Profeta Así como Hay muchos Hoy Que dicen ser Profetas Muchos se levantan Diciendo Soy profeta De Dios Soy apóstol De Dios Soy maestro Soy pastor Soy evangelista Y se dan ciertos Títulos Pero son engañados Sencillamente Ellos mismos Y el peor Lo peor es que Terminan engañando A muchos Que nosotros No terminemos Siendo engañados Y ella Decía ser profeta Ella hablaba Recuerde que Para ser profeta Si Se debe tener Ciertas cualidades Y lo que Dice la persona Debe cumplirse Se debe Se debe Dar Muchos falsos Profetas Andan por ahí Profetizando cantidad De cosas Y no suceden Y muchos otros Usan La palabra De profecía Supuestamente Es para Sacar Partido Para sacar Ganancias Y así Me dice el Señor Como profeta Dame ese reloj Si Así De una vez Dame lo que tienes Vengan acá Los que tienen Mil dólares Los que tienen Quinientos Y hasta Esos falsos Profetas Hablan con los Billetes Si Usted conoce Algunas por allí Entonces Tenemos que Poner en cuenta Toda esta Situación Tan tremenda Tan terrible Porque muchos Falsos Profetas Se han Levantado Y es la Advertencia Que el Señor Hacía Y hoy Hay cantidad De ellos Que no viven Conforme a la palabra De hecho Como identificar Un falso Profeta El Señor Lo dijo Que los falsos Profetas Y los falsos Ungidos Eran aquellos Que venían Haciendo Milagros Sanidades Y dando Mucha Profecía Pero en eso No es que esté Lo malo En eso no Obviamente No es eso Sino que Ese es el Argumento Que usan Para cautivar A la gente Por eso Dice que Estos falsos Profetas Y falsos Ungidos Vendrán Haciendo Grandes Milagros Si Profetizando Y haciendo Sanidades Y haciendo Liberaciones Pero el Engaño De ellos Está En que no Viven Conforme A que A la Torah La palabra Torah Es una palabra Hebrea Que significa Instrucción Comúnmente Ha sido Traducida Como Ley Instrucción Ley La ley De Dios Por eso Cuando estos Falsos Profetas Y ungidos Falsos Se presenten Ante el Señor Ante el Juez Nuestro Mesías Salvador Ellos Le dirán En su Cara A él En tu Nombre Profetizamos En tu Nombre Hicimos Milagros En tu Nombre Hicimos Sanidades Y que Le dará El Señor No Los Conozco Apártense De Mique Apártense De Mique La Mayoría De Las Biblias Dice Hacedores De Maldad Pero Cuando Usted Lee El Versículo En Griego Literalmente Dice Anomos Anomón En realidad Dice Anomón Dice Que Significa Literalmente Violadores De La Ley Violadores De La Ley Literalmente No Dice Apártense De Mique Acelera De Maldad No Dice Anomón La palabra Anomón En griego Y búsquenla En cualquier Diccionario Por favor Siempre Lo que Ya Hago Acá Búsquelo No Trague Entero No Que Porque Lo Dice El Pastor Carlos Rabat Le vamos A creer Ciegamente No Ustedes Todos Tienen La Obligación De Que Cada Palabra Que Aquí Se Enseña Debe Ser En eso No Traguen Entero Mi Deber Es Enseñarles A Ustedes A Desarrollar Sus Sentidos Espirituales Ustedes No Pueden Tragar No Porque Sea Yo Es Que Lo Dijo El Pastor Carlos Rabat Y Él Me Cae También No No Ay Es Mi Pastor Y Yo Lo Quiero Tanto No No Se Enseguezca Mantenga Sus Ojos Abiertos Amén Y Si Algún Día Ve Que Empiezo A Torcerme O Ya En el Nombre Del Señor Si Espero Que Yo Nunca Me Tuerza Señor Por Favor No Lo Permitas Muchas Veces Le Pido Esto Al Señor Córtame Señor Córtame Si Tú Sabes Que He De Desviarme Prefiero Señor Que Me Cortes Y No Que Yo Haga Tal Maldad Amén Entonces Dice Allí Hacedores De Maldad Donde Dicen En las Biblias El Texto Griego Dice Literalmente Es Violadoras De Que De La Ley Violadores De La Ley Eso Entonces Si Usted Ve A Un Profeta Haciendo Muchos Milagros Sanando A Muchos Y Profetizando Si Y Hablando En El Nombre De Jesús En Tu Nombre Porque Lo Hacían En Nombre Pero No Hacen De Acuerdo A La Torá A La Ley De Dios El Tal Es Un Falso Profeta Amén Así Lo Puede Usted Descubrir Entonces Esta Mujer Decía Ser Profetiza En Alguna Biblia Dice Profetiza En Otros Profeta Era Una Mujer Que Decía Ser Profeta Y Enseña Y Como Decía Ser Profeta El Problema No Era Que Ella Dijera Ser Profeta Porque Cualquier Loco Puede Salir A Decir Que Es Profeta La Cuestión Es Que Le Crean El Problema Es Que Esta Mujer Que Le Creían Porque Tenía La Autoridad De Que De Enseñar Y Enseña Y Con Su Enseñanza Que Hacía Esta Mujer Desviaba Dice Dice El Señor Desvía A Mis Siervos A Formicar Mire Que Es lo Triste Tremendo Eso Que Desviaba No Cualquier Tipo De Miembro No Cualquier Tipo De Persona A Quien Desviaba A Los Siervos Muy Triste Eso Desvía A Mis Siervos Ese Es El Problema Si Que Hoy Los Falsos Profetas Los Falsos Apóstoles Los Falsos Ministros Se Están Tomando Los Púlpitos Y Están Engañando Inicialmente Primariamente Es A Cantidad De Pastores Y Usted Ve Corriendo A Cantidad De Pastores Detrás De Estos Falsos Profetas Porque Quieren Muchos Imitarlo Si Quieren Muchos Quieren Imitar A Ese Falso Profeta Lo Quieren Imitar Uy Es Que Hace Mucho Milagro Mire Esto Uy Es Que Tiene Una Colombia Hubo Un Boom Cuando Se Levantó Un Ministro Si Que Sin lugar a Dudas Uno puede Decir Que Era Ministro Del Señor Al Inicio Pero Que En El Camino Se Desviaron Por El Lucro Se Desviaron Por El Dinero Y Uno Ve Por Ejemplo En El Caso De Corea Del Sur Se Levantó La Iglesia Más Grande Del Mundo Si La Más Grande Del Mundo Más El Nombre De Pastor Paul John Guicho Allí Y Muchos Pastores Empezaron A viajar De Acá De Colombia Allá Vamos A Recibir La Visión Vamos A Ir Allá Y Allá Iban E Iban E Iban Si A Contagiarse De Esa Visión Pero Este Hombre Tenía En Su Corazón Una Gran Ambición Y Supuestamente Dios Le Mostró Una Revelación Donde Él Iba A Ser El Rey David De Este Tiempo Y Tanto Fue Esta Cosa En Él Que Decidió Cambiar Su Nombre Paul John Guicho Borró Paul Y Se Inscribió Con Un Nuevo Nombre Como David John Guicho Porque Él Aseguraba Ser El Rey David De Ese Tiempo Y Como Él Era el Rey David Supuestamente El Señor Le Había Dicho Que El Señor Le Ha entregado A Él Su País Que Él Era Que Iba A Gobernar Y Él Que Iba A Mandar Y Él Que Iba A Tener Todo El Control Económico Todo El Control Político Todo Esto Y Muchas Viajaban Allá Muchos Pastores Eso Era Cantidad A mí Me Invitaron Vamos Vamos A Recibir Visión De Allá La Visión Y Este Hombre Escribió Un Libro Que A mí Me De Aterrado Yo Tuve La Oportunidad De Leerlo La Cuarta Dimensión Uno De Los Libros Más Esotéricos Que Yo He Visto En Mi Vida Esotería Por Todo Lado Y La Cuarta Dimensión Mire Esto Y Qué Pasa Con Paul Young Gichó O Como Lo Conocen La Mayoría David Young Gichó Su Propio Gobierno Lo Terminó Inculpando De Enriquecimiento Ilícito Y A Se Seducen Y Muchos Se Dejaron Seducir Por Eso Y Fueron Allá Para Traer La Misma Visión Claro Porque Se Contagian Es De Eso Es Como Muchos Si Como Muchos Uy Yo Quiero Ser Así Yo Quiero Ser Un Pastor Y Por Que Uy Porque Quiero Andar En Un Buen Carro Tener Un Buen Traje Una Buena Casa Muchos Piensan Eso Si De Verdad Muchos Piensan Así Entonces Uno Dice Como Como Así No 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 Puede Ser No Puede Ser Eso Si Que La Gente Algunos Están Deseando El Ministerio Simplemente Por Un Beneficio Económico Algunos No Todos Conozco Pastores Y Le doy Gracias Al Señor Hombres Y Mujeres Que Sirven A Dios Y Le Aman Porque Verdad Tienen El Llamado Y Lo Hacen Con Todo Su Corazón Y Bendigo A Todos Estos Pastores Si Que Aman Al Señor Estos Ministros Que De Verdad Aman Al Señor Y Entregan Sus Vidas Por Él Y No Se Han Dejado De Desviar Hasta El Día De Hoy Por Este Tipo De Doctrinas Falsas Entonces Mucho Cuidado Con Esto Porque Dice Que La Palabra Y profetiza Y Enseña Y Desvía A Que Dependía Económicamente De Que Se Acuerda De Toda La Idolatría Era Una De Ciudad Más Idólatras Y Gran Parte De Su Economía Dependía De Pura Idolatría Entonces Allá Se Hacían Muchos Rituales Idolátricos Y La Gente Iba Allá Se Practicaba Muchísimo Muchísimo Se Practicaba La Prostitución Sagrada Si Habían Muchas Prostitutas Sagradas Y Mucha Gente Iba A Esos Templos Que Estaban Construidos Ahí En Teatira Si Sobre Todo El Templo De Zeus Ahí Y El de Artemisa Y Llegaban Allí A Donde Las Prostitutas Sagradas Y Pagaban Gran Cantidad De Dinero Para Tener Relaciones Con Estas Prostitutas Creyendo Que Si Tenían Relaciones Con Ellas Iban A Ser Bendecidos Iban A Recibir Sobre Ellos Iban A Recibir La Bendición De Sus Dioses Iban A Recibir Prosperidad Y Eso Lo Que Iban A Buscar Sobre Todo Prosperidad Si Sobre Todo Prosperidad Entonces Tenemos Que Tener En Cuenta Toda Esta Cantidad De Cosas En Estos Días Si Vi Por La Noticias Un Pastor O Un Hombre Que Decía Ser Pastor Si Y Este Hombre Engañaba A Mucha Gente Y Les Llegó A Meter Tal A Muchas Mujeres En La Idea De Que La Unción Del Semen Imagínense La Unción Del Semen Él Decía Que Él Tenía La Unción Y Que Las Mujeres Que Tuvieron Relaciones Con Él No Era Una Fornicación Era Un Adulterio Sino Que Era Para Recibir Beneficio De Parte De Dios Porque Transmitía Porque Era La Semilla De Dios Entonces Él Hacía Una Cantidad De Vejámenes Y Muchas Mujeres Empezaron A Despertar De Esto Y Lo Han Denunciado Imagínense Si La Unción Del Semen Hasta Donde Hasta Donde Llegamos Dios Mío Como Llegan Todas Estas Cosas Y Se Están Diendo Hoy Porque Son Parte De La Apostas Eso Significa Que Nuestro Señor Jesucristo Está Cerca Está A la Vuelta Ya Serguidos Porque Su Redención Está Cerca Amamos La Venida Del Señor Amamos Su Venida Amamos Su Venida Hay Que Estar Preparados Amén Hay Que Estar Preparados Me Acordé Una Anécdota No Se Si Yo Les Conté Ya Esta Anécdota En Estos Días Donde Está Juan Juan Creo Que Hasta Allá Atrás Allá En La Consola Si Juan Ustedes Lo Han Visto Que Él Nos Ayuda Acá A Tocar El Sofar No El Cuerno Es El Largote Que Tenemos Acá Que Lo Usamos En Medio De Las Fiestas Del Señor Entonces Juan Llegó En Medio De Un Ensayo Aquí Porque Venían A Ensayar Y Las Niñas De Danza Estaban Ensayando Allí En El Salón Auxiliar Que Tenemos aquí Entonces Y No Le Abrían Entonces Juan Como No Como No Escucharon El Timbre Juan Tenía El Sofar Si Entonces Lo Tocó De Una Y Cuando Lo Tocó Las Niñas Que Estaban Allí En Mesa Entraron En Pánico Y Varios Se Pasaron A Llorar Porque Se Habían Quedado Así Están De Pecadoras No Y Muchos Desean Ay Nosotros Pensamos Que Eso Y Ellas Apenas Se Vayan Y Nos Quedamos Y Entraron Algunas Entraron En Pánico Entraron Y Se Pusieron A Llorar Algunas Y Todo Esto Pero Entonces Eso Obviamente Es Una Anécdota Si Pero Eso Nos Indica Que En Todo Momento Tenemos Que Estar Que Preparados Para El Señor Eso Fue Una Maldad De Juan Juan Se Le De Una A Las Niñas Sigue Diciendo Acá A Mis Siervos A Fornicar Comiendo Lo Que Se Ofrece En Sacrificio A Los Ídolos Ídolos Se Practicaban Cantidad De Cosas Sacrificios Y Participaba La Gente De Eso Y Aún Los Siervos Del Señor Terminaban Participando De Esa Cuestión Hidráctica Por Culpa De Esta Mujer Y Dice Acá Y Le He Dado Tiempo Para Que El Señor Da Tiempo Para Que Se Arrepienta Si O No Mira Aún Esta Falsa La Da Tiempo Por Tanto Si Alguien Se Condena Es Porque Quiere Definitivamente Porque El Señor Da Tiempo Da Los Momentos Da Las Oportunidades Quien Se Condena Es Porque Quiere En Realidad Recuerde Que La Naturaleza Por Naturaleza Toda Persona Se Encuentra Bajo Condenación Toda Por Naturaleza Por Cuanto Todos Pecaron Quedaron Como Destituidos De La Gloria A Dios Entonces Como Todos Participamos Del Pecado Por Tanto Estábamos Destituidos De La Gloria Del Señor Nuestra Naturaleza Era La De Condenación Pero Un Día Sobre Nosotros Brilló La Luz Del Mesías Y Por Su Misericordia Como Dice La Palabra No Me Buscaron Ustedes A Mí Si Sino Que Yo Les Busqué A Ustedes Eso Fue Lo Que Hizo El Señor Él Por Su Misericordia Nos Buscó Si Estábamos Perdidos Y Hoy Tenemos La Gracia De La Salvación Para Quien No Acepta A Yeshua Como Su Señor Como Su Salvador Como Su Mesías Y No Guarden Mis Mandamientos Si No Viven Conforme A Orden La Naturaleza De Ellos Es Como Condenación Condenación Entonces Nosotros Estamos Para Entender Esto Mis Amados Que El Señor Si Da Tiempo Por Eso Es La Palabra Que El Eterno Dios No Quiere Que Nadie Se Condene Sino Que Todas Poseen A Que Al Arrepentimiento La Palabra Arrepentimiento En Hebreo Arrepentimiento Es Volverse Yo Voy Por Un Camino Errado Por Un Camino De Muerte Por Un Camino De Maldición Pero Me Regreso Me Devuelvo Hacia El Señor Empiezo A Caminar Hacia Él Vuelvo Hacia Él Hago Regreso Y Cada Paso Que Doy En El Mesías Porque Jesucristo Es El Camino Cada Paso Que Doy Es Un Regreso Más A Mi Padre Celestial Amén Al Eterno Dios El Señor Nos Da Tiempo Por Tanto No Podemos Despreciar El Tiempo Y Si Cualquier Persona Me Está Escuchando Ahora Que No Ha Dado Ese Paso De Arrepentimiento Hoy Es El Día Hoy Por Eso Dice La Palabra Si Oyes Hoy Su Voz No Tardes En Escucharla En Atenderla Cuando Es El Día De Salvación Hoy No Esperemos A Mañana No Sabemos El Mañana El Momento Que Vimos Ahora Y La Oportunidad Es Ahora Y Esta Mujer La Tuvo Por Tanto No Se Trata De Cuán Mala Fue La Persona Será Que Esta Persona Tan Perversa Si Tendrá Oportunidad Claro Que El Señor La Tiene La Cuestión Es Arrepienta Pero No Quiere Arrepentirse De Sus Fornicaciones Hoy El Señor Nos Está Dando A Nos Tiempo Él Nos Está Llamando Que Nos Volvamos Del Pecado El Arrepentimiento En Griego La Palabra Arrepentimiento Es Metanoeos Cambio De Que De La Forma De Pensar Metanoeos Cambio La Forma Pensar Ya No Voy A Seguir Pensando Como Piensa El Mundo Ya No Pienso Como Un Pagano Ya No Pienso Como Un Impío Ahora Pienso De Acuerdo A Lo Que El Eterno Dios Tiene Establecido Para Mi Vida En Su Palabra Mi Vida Empieza A Transformarse Empiezo A Nacer De Nuevo Porque Mi Vida Empieza A Tener Un Giro De 180 Grados Es Un Giro Drástico Cambio De Camino Totalmente Me Voy Hacia Al Otro Carril Porque Ahora Mi Mente Le Pertenece Al Mesías Y Puedo Decir Tengo La Mente De Cristo Cuantos Pueden Decir Eso Tenemos La Mente De Cristo Dígalo Allí En El Nombre Del Señor Recuerde Eso Tengo La Mente De Cristo ¿Cuál Es la Mente Que Tenemos Cual La Mente Que Tenemos La Del Cristo La Del Mesías Por Tanto Usted Debe Pensar De Esa Manera Pensar De Acuerdo A Como El Mesías Nos Lleva Que Pensemos Debemos Pensar De Acuerdo A Su Palabra Acuerdo De Acuerdo A Lo Que Él Ha Dictado Y Le Ha Dado Tiempo Para Que Se Arrepienta Pero No Quiera Arrepentirse De Sus Fornicaciones Ese Es El Precio Del Pecado La Muerte Cual La Paga Del Pecado La Muerte Y La Paga Del Pecado La Muerte Porque Se Despreció La Dádiva De Dios Que Es Vida Eterna El Regalo De Dios La Dádiva El Regalo De Dios Es La Vida Eterna Para La Gente Prefiere Pagar El Precio De Muerte Eterna Que Triste Teniendo Nosotros El Regalo De La Vida Eterna La Dádiva De Dios El Regalo De Dios Es La Vida Eterna ¿Cuál Es El Regalo De Dios La Vida Eterna La Paga Dice La Palabra Que La Paga Del Pecado Es La Muerte Pero El Regalo De Dios Es La Vida Eterna Por El hecho Que Sea Un Regalo No Quiere Decir Si a mi Alguien Me Dice Vea Le Regalo Este Celular A mi No Me Está Costando Nada Simplemente Dar Que Gracias Uy Gracias Uy Que Bueno Gracias No Me Costó Pero No Significa Que Este Celular No Haya Costado Que No Me Haya Costado A mi Es Otra Cosa Pero A una Persona Le Tuvo Que Haber Costado Al Que Me Lo Regaló Por Tanto La Salvación Es La Dadiva Del Señor Es El Regalo De Dios Pero El Echo Que Sea Un Regalo No Quiere decir Que No Costó De Hecho Es La Transacción Más Costosa Que Se Ha Hecho En El Universo Costó Nada Menos Y Nada Más Que La Sangre Del Mesías Costó Su Vida Tuvo Que Morir En Madero Para Que Usted Y Yo Pudiéramos Disfrutar De La Vida Eterna Costó Mucho Costó Sangre No Hay Nada En Este Universo Que Se Pueda Comparar Al Sacrificio Del Señor Por Eso Yo Amo La Vida Eterna Porque El Precio Que Se Pagó Fue La Sangre Del Mesías Que Me Limpia De Todo Pecado Pues Escrito Está La Sangre De Jesucristo Su Hijo Nos Limpia De Todo Pecado Cuando Tú Vienes Al Mesías Tu Vida Es Completamente Limpia Por La Sangre De Él Esa La Oportunidad Que Él Te Da Por Eso Él Te Dice Arrepiéntete Por Eso No Se Trata De Cuán Perversos Hemos Sido De Cuán Malos Hemos Sido O Cuán Buenos Hemos Sido Se Trata Que La Única Forma De Poder Heredar Vida Eterna Es A Él Obtenemos Esa Bendición Nosotros Tenemos Entonces Bendición La paga El pecado La muerte Tú verás Si pagas El precio Por el pecado Que es la muerte Y eso Sucede Por el Desprecio Del Don Del regalo De la Dádiva De Dios Que es la Vida Eterna Por eso Dice en Juan Capítulo 3 Versículo 17 En Adelante Y esta Es la Condenación Que vino Al mundo Que los Hombres Amaron Más Las Tinieblas Que a La Luz Cual La Condenación Del Mundo Que los Hombres Aman Más Las Tinieblas Que a Luz Cómo Es Posible Eso Se Pregunta Uno Cómo Es Posible Que Uno Ame Más Las Tinieblas Que La Luz Pero Así Sucede Mucha Gente Termina Advertiendo También A Ustedes Lo Voy A Poner En Gran Tribulación A Menos De Que Ustedes Se Arrepientan De Hacer Y De Compartir Las Mismas Obras Que Ellas Es Un Llamado Total De Arrepentimiento De 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 ¿Vale? No Significa Porque Es Un Mal Significado Es Un Significado Errado De La Palabra Por Neia En Griego Porque Muchas Vez La Fornicación Ten Relaciones Sexuales Antes Del Matrimonio Ustedes No Si tuvieron Relaciones sexuales Fornicación No La Fornicación Va Mucho Más Allá La Fornicación Es Todo Acto Que pervierte o perturba o daña, lesiona la relación de una pareja Por ejemplo, el adulterio es una forma de fornicación Por ejemplo, la zoofilia, si un tipo está casado con su esposa Y el tipo tiene debilidad por tener relaciones con los animales Esa zoofilia lo llevará a qué? A la fornicación Por ejemplo, si un hombre está casado con su esposa y tiene debilidad por los hombres Y empieza a tener relaciones con algunos hombres Yo he conocido casos de mujeres que han sido dejadas por sus esposos, abandonadas Porque se han ido con otro, el hombre Homosexualismo y el homosexualismo en esa forma Vendría a lesionar un matrimonio, entonces sería un acto de fornicación Todo lo que destruya, el vínculo santo del matrimonio El vínculo santo del matrimonio Obviamente un par de novios no tienen ni deben por qué tener relaciones Antes de llegar al acuerdo matrimonial Deben preservarse para el Señor Ok, no estoy diciendo que sea permitido Sino que no solamente significa eso Tenemos que entregarnos en total santidad Y por tanto muchas veces la Biblia habla de fornicación, la fornicación espiritual De fornicación espiritual habla la Biblia Y nosotros tenemos que entender eso Que cuando nosotros siendo llamados por el Señor Para ser la novia de Él Nos hacemos amigos del mundo Y practicamos las cosas del mundo Estamos fornicando espiritualmente Por eso dice la palabra no amen al mundo Ni las cosas Si que están en este mundo Que el mundo hace, que el mundo efectúa Nosotros no tenemos por qué estar amando las cosas de este mundo Y cuando hablan las cosas de este mundo Son todas las cosas que obviamente nos llevan a pecado Nos llevan a la muerte Y dice acá He aquí yo la arrojo en lecho de muerte Y a los que adulteran con ella en gran tribulación A menos que se arrepientan de las obras de ella Y a sus hijos heriré de muerte Y todas las iglesias Ojo, mire Y todas las iglesias Porque recuerde que el mensaje Es esparcido a todas que Las iglesias que había en ese momento Y todas las iglesias Conocerán que yo soy El que escudriña las entrañas El interior Y los corazones Y les daré a cada uno Conforme a sus Obras Cada uno Recibirá de acuerdo a qué A su forma de obrar Si mi forma de obrar Es de acuerdo a la palabra De acuerdo a la Torah De acuerdo a la ley Así mismo recibiré Pero si mi forma de obrar Va en contra de la Torah Va en contra de la palabra De esa misma forma También recibiré Es la misma forma En que voy a recibir Entonces dice acá Que el Señor Es el que escudriña Por eso al Señor Se le entrega todo juicio Por eso Él es el que va a juzgar Todos los pensamientos Es el que va a juzgar A todo hombre A toda mujer Porque Él escudriña Las entrañas Dice allí Entrañas literalmente Hablando del interior Es decir El Señor Penetra hasta donde Nadie más puede hacerlo Él conoce El pensamiento Más íntimo Aún el pensamiento Que usted y yo No conocemos De nosotros mismos El Señor lo conoce Antes que nuestra La palabra Se apuesta en nuestra boca Él ya la conoce Antes que el pensamiento Venga a nuestro cerebro A nuestra cabeza Él ya lo conoce Él conoce Cada cosa de nosotros Él conoce Cada movimiento De allí Que nosotros Entendamos Que nuestro andar Debe ser en santidad Día a día Apartado para Él Viviendo Como para el Señor Yo no vivo Como para el hombre Yo no vivo Para que los hombres Me miren Si mi testimonio Es válido Y soy carta abierta Y soy carta leída Por tanto me tengo Que mover muy derechito Por consecuencia Con los demás Con aquellos Que están allá Porque me están viendo Me están viendo Pero yo No debo vivir En fingimiento Debo vivir En verdad Porque cuando El Señor me mira A mí Él conoce El más íntimo De mis Pensamientos Y la gente Nos está viendo Tenemos que tener En cuenta eso Si La gente Nos ve Ayer Me pasó algo Necesitaba Un poco De tíner Tíner Y entonces Me vi obligado A comprar Tíner Fui a una ferretería Por ahí Por mi casa Si Muy temprano Y conseguí Y el tíner Por lo general Se lo envasan a uno En En una botella De licor No Entonces iba pasando Yo Me dan esa Y iba pasando Con la botella De licor Y salió Un hombre Que yo les he compartido A ustedes Ibrahim Un musulmán Que él me corta El cabello Yo le he estado Compartiendo la palabra A él Él es musulmán Y sale Me ve y me dice Mr. Carlos No está muy temprano ¿No está muy temprano? Me vuelve La salud Y yo no Eso es tíner Y me abrazó Vino y me abrazó Y me dijo No Yo sé quién es usted Yo sé que usted No hace eso Por molestarle Disculpe si le molesté Y me dio un abrazo Y me dijo Yo sé quién es usted Tremendo Esa palabra Yo sé quién es usted Me dijo Era por molestarle Quería sencillamente saludarlo Y me abrazó Es un musulmán ¿Sí? Al cual estoy compartiendo Del Señor Y hemos hecho Una buena amistad ¿Sí? Pero imagínese Nos están viendo La gente sabe Claro Obviamente Él me dijo No Era una botella de ron Y eso se veía Claro allí Todo eso Pues Pero la gente Nos está viendo ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Ahora Si la gente nos ve ¿Cuánto más El Señor Nos está viendo? Cuánto más Él Nos está viendo Y dice acá Y a sus hijos Heriré de muerte A sus hijos Mire Esta 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 Jezabel Se reproducía Así como nosotros Nos podemos reproducir Haciendo discípulos Y ganando a otros Para el Señor Y que vivan Conforme a la palabra Así también Ese espíritu De engaño Ese espíritu De maldición Ese espíritu De perversión Que se va desarrollando Dentro de la iglesia Porque recuerde Que Jezabel Esta Jezabel Hacía daño Era en donde En la iglesia La Jezabel Histórica Hacía daño En el pueblo De Israel Y esta Jezabel Que hay acá En Apocalipsis Es una que Hacía daño En donde En la iglesia Es decir No está dañando A los incrédulos A los impíos Eso al fin y al cabo Ya son impíos Son incrédulos A ellos hay que ganarlos Dañando A quienes A la iglesia Pervertiendo A la iglesia Pervertiendo A los siervos Y se reproduce Mire A sus hijos Heriré de muerte Porque así como Nosotros estamos Llamados a reproducirnos Y cuando usted Se reproduce Lo hace en otro Cuando le comparte La palabra Cuando usted Gana a otro Para el Señor Así como un día Le compartieron A usted la palabra Así como un día Le compartieron A usted el Evangelio Hoy tengo La bendición El honor Miren para allá Allá tengo Una de mis tías Allá está Una de mis tías Ella Es una hija De mi abuela Materna Mi abuela apenas Tuvo 25 hijos Nada más Allá está Amanda La mayor De todas las tías Ella fue la primera Que conoció El Evangelio En la casa Y esta mujer Trajo el Evangelio Y lo puso Y lo depositó Y gracias al Señor Hoy muchos disfrutamos De esta verdad Del Evangelio Amén Entonces Ponen en sus vidas Ponen en ustedes Si Y alguien Compartió el Evangelio Se reprodujo Usted se está reproduciendo Y se reproduce Y se reproduce Por tanto Si usted está bien Delante del Señor Si usted está hablando Conforme a la palabra Si usted está andando Conforme a ella Usted va a hablar A otro Va a compartir La palabra Y eso es lo que Se va a reproducir Pero si hay engaños Si hay maldición Si hay muerte Si hay doctrina falsa Pues se va a reproducir eso Y esta mujer Y esta mujer se reproducía Y por eso dice Y a sus hijos Heriré de que De muerte Y todas las iglesias Conocerán Que yo soy El que escudriña Las entrañas Y corazones Y les daré A cada uno Conforme a sus Obras Como Estás Caminando Delante del Señor Como Está haciendo Mi Obrar Mi Obrar En mi casa En mi estudio En mi trabajo Con mis vecinos A donde voy ¿Cuál es mi obrar? ¿Cómo es mi obrar? Delante del Señor ¿Qué están viendo Los demás? Recuerda que Conforme a eso Vamos a ser Juzgados Les daré Les pagaré Conforme a sus Obras Pero usted Pero ustedes Ojo Al resto En tiatira Aquellos Que no han Aceptado Esa doctrina A ustedes Al resto En tiatira Aquellos Que no han Aceptado Esa doctrina Los que No han Conocido Las profundidades De Satanás Como Dicen Ellos Les digo No les Impongo Otra Carga Sin embargo Lo que Tienen Reténganlo Bien seguro Pónganlo A salvo Pónganlo Bajo llave Reténganlo Seguro Bajo seguro Bajo llave Hasta que yo Hasta que yo Venga Dice el Señor Ojo con esto A ustedes Versículo 24 Al resto En tiatira Aquellos que no Han aceptado La doctrina Esa O esa Doctrina Los que No han Conocido Las profundidades De Satanás Que son Las profundidades De Satanás Había una Doctrina Que practicaba Esta mujer Si La doctrina Esa De hecho La expresión Griega Es despectiva Respecto a Esa Doctrina La doctrina Esa La que Practicaba Jezabel Conocida Como Las profundidades De Satanás Que eran Las profundidades De Satanás Porque eso Era lo que Practicaba Quien Jezabel Bueno Cuando nosotros Estudiamos Y vamos Hacia la historia Porque hay que Estudiar El contexto En el que Esto se desarrolla Y vamos Hacia A tiatira Y el tiempo En el que Se desarrolló Recuerde Que el apóstol Juan Le toca Combatir Con muchos Diferentes Pensamientos El apóstol Pablo También habla De ellos Epicúreos Estoicos Pero dentro De todos Estos pensamientos Había uno Que era el Pensamiento Gnóstico Gnóstico No sé si usted Ha escuchado El gnosticismo Ha escuchado Si Del gnosticismo Que era el gnosticismo Que se desarrollaba En tiempos Del apóstol Juan Porque quien Escribe Apocalipsis Es el apóstol Juan Y él está Recibiendo Toda esta Revelación En la isla De Patmos Ahí confinado Que era el gnosticismo Del tiempo De Juan Ojo Si Con el cual Él combatía Ese gnosticismo Era una corriente Que se basaba En una fuerte Creencia Que las personas No se salvaban No se salvaban Por la fe En el perdón Ojo No se salvaban Por la fe En el perdón Gracias al sacrificio De Cristo Del Mesías Sino que se salvaban Mediante la gnosis Que es la gnosis Es el conocimiento Introspectivo De lo divino Así lo llamaban Ellos Si Y que era ese conocimiento Eso parece como Que es eso Si Conocimiento introspectivo De lo divino Eso parece como Mucho título No Que era eso No era otra cosa Que un conocimiento Que ellos consideraban Que era superior A la fe Imagínense Un conocimiento Acá estaba la fe En Jesucristo Pero supuestamente Este conocimiento Era que Superior A la fe En Jesucristo Que puede haber Superior a la fe De Jesucristo Nada Para decir La vida Que ahora Vivo en la carne La bebo En la fe Del Hijo De Dios Es en la fe De quien De Jesucristo Pero ellos decían No No es suficiente Se necesita un conocimiento Superior Y como se adquiría Ese conocimiento Superior Que era Para encima De la fe En Jesucristo Sencillamente Se adquiría Supuestamente Como decían Sus Postulantes Decían Ellos usaban Este término Zambulléndose En las profundidades Del mal Es decir El gnosticismo Se vanagloriaba De que era Por medio De la entrada En los dominios De Satanás Que los creyentes Podían aprender Los límites De su poder Y salir victoriosos Entonces Le enseñaban Una cantidad De cosas Que hoy También se enseñan En la iglesia Hay que conocer Las profundidades De Satanás Hay que conocer Las profundidades Del mal Y eso Empiezan a sacar Una cantidad De cosas Hasta esotéricas Si Y le enseñan A usted Como atar Y como reprender Y como sujetar A Satanás Y una cantidad De cosas Es que yo estuve Y yo esto Que hasta Hacen cartografías Si Y por acá Esta cartografía Y acá Y acá Y una cantidad De cosas Empiezan allí Que porque Hay que meterse En ese conocimiento Profundo Si Y hay personas Que dicen Que literalmente Van y pelean Con Satanás Y muchos Se encuentran así Y es una pelea Continua Con Satanás Y van y se agarran Hasta de las mechas Con él Y están en una situación Y llevan a la gente Eso Y por eso usted ve Que en la mayoría De iglesias En vez de orarle Al eterno Dios Se la pasan Reprendiendo A Satanás Primero a Satanás No se le reprende A Satanás Que dice la Biblia Seamos bíblicos Que dice la Biblia Resistan Al diablo Y él Huirá de ustedes Si Se reprende A los demonios Que es muy diferente Satanás No es un demonio No existe Un solo texto De la Biblia Que diga Que Satanás Es un demonio De hecho Él es un ángel Si Se defraza Como un ángel Bueno De luz Se muestra Como si fuera Un ángel Bueno Es un ángel No un demonio Recuerde que una cosa Es un ángel Y otra es un demonio Ok Los demonios Son los que toman Posesión De quien De las personas Y por eso Y por eso decimos Que una persona Está endemoniada Por tanto Cuando nosotros Vemos un endemoniado Y un endemoniado Es aquel Que ha perdido Su voluntad Y por eso Los demonios Lo llevan Constantemente A dañarse Por eso Una vez Vino un padre De un muchacho Endemoniado Y le rogaba Al señor Que lo liberara Porque el demonio Constantemente Lo lanzaba ¿A dónde? Al fuego Porque los demonios Lo llevan A la persona A que se A que se Dañe Por eso Usted Usted cree Que aquí hay Endemoniados En esta mañana Aquí ninguno De ustedes Es endemoniado Ninguno Ninguno Amén Porque si hubiera Que un endemoniado Estaría actuando De manera extraña Estaría Haciéndose Daño Vistiendo Arapos Por eso Cuando el señor Llegó A la región De Gadara Le salió Un endemoniado Y dice ¿Cómo dice la Biblia Que venía Este endemoniado? Venía vestido Desnudo ¿Si? Y usted ve Muchos endemoniados En la calle Ah Yo decirle A una persona Que no tiene demonios Que le va a quitar Demonios Es muy fácil A ver Marcelo Usted está endemoniada Ahora mismo Ahora Todo espíritu Todo demonio Fuera Fuera Y le saco Ya fuiste libre Pero que No saqué nada Usted quiere de verdad Enfrentarse A un endemoniado Vaya al psiquiátrico Mire a los que andan En la calle Comiendo porquerías Comiendo cosas Comiendo así Los que muy mal La gente llama Desechables O locos Lunáticos Son personas Son personas Que están bajo El influjo De los demonios Y por eso La tienen así Por eso A esas personas No les importa Que comen No les importa Si se hacen daño Porque el enemigo Los demonios Buscan que Dañarle Obviamente Satanás Es el príncipe De los demonios Si Él está sobre ellos Porque Satanás Es el príncipe De este Mundo Y los demonios Para el Señor Su postre estado Puede llegar a ser Peor Que el primero Por eso No podemos estar De manera irresponsable Echando afuera Demonios Por allí Por donde quiera Que pasemos Entonces Hoy se enseña Eso Y usted ve Que se la pasan Reprendiendo Y se la pasan Atando al diablo Donde dice la biblia Que nosotros Atamos al diablo Satanás Va a ser atado Si Dice apocalipsis Que un día El Señor Va a dar la orden Y un ángel Va a descender Y va a atar Al diablo Satanás Que es la serpiente Antigua Y lo va a atar Por cuanto tiempo Por mil años Entonces Hacemos lo que No nos ha mandado A hacer Resultan Al diablo Y el huirá De ustedes Y como lo resistimos Por la palabra Como lo resistió El Señor Jesucristo Cuando Satanás Se le apareció Él no se puso Ahora te ato Te sujeto No Te reprendo No Ahora Y se empezó A dar golpes Con él No Cuando vino Satanás Se presentó Ante el Señor Como lo resistió El Señor Escrito Está Satanás Y empezó A dar la palabra Para no entrar En tentación Él El Señor Porque él Es el tentador Satanás Es el tentador Y volvió A poner tentación Escrito Está Y volvió A poner tentación Escrito Está Y aquí dice La palabra Y Satanás Le dejó Por breve Tiempo Por cierto Tiempo Es decir Que al cabo El tiempo Que Vino otra vez Satanás Es persistente Y si lo hizo Con el Hijo De Dios Todos los días Está para visitarlos Él manda A sus emisarios ¿Te cree que Él actúa Solo? Millones Son los que Están con él Que fueron Arrastrados Juntamente Con él Millones Y ahí están Y por tanto Usted siempre Debe estar Resistiendo Pero hoy Se enseña Una cantidad De cosas Y se le enseña A la gente Parece que Tuviéramos Una fijación Con el diablo Porque la culpa De todo Es el diablo En vez de reconocer Nuestro pecado Le echamos la culpa Al diablo Y así ha sido De un principio Porque es que Es más fácil Echarle la culpa A otro Que asumir La responsabilidad Y así fue Con Adán ¿Pecó Adán? Y el Señor Le dijo ¿Qué hiciste Adán? La mujer Que me diste Y la mujer Aprende rápido Muy rápido Cuando el Señor Llamó a la mujer Le dijo ¿Qué hiciste Eva? ¿Y qué dijo ella? La serpiente Le copió Rapidito al hombre La serpiente A partir de ese momento Satanás tiene la culpa De todo ¿Por qué es más fácil Echarle la culpa A otro Que asumir ¿Qué? El pecado Es más fácil Decir Ah es que tengo Un espíritu De adulterio Y por eso Soy tan infiel Es que el Satanás Me tiene cogido No es algo Horrible ¿Sí? Él no me quiere Dejar Mi amor Entiéndeme Ora, ora Antes bien Ora No estás orando Suficiente por mí Ora, ora Claro, es más fácil Echarle la culpa A otro Que decir Soy un adultero Señor Perdóname A partir de hoy Te entrego mi vida Señor Sano mi corazón Y te pido Señor Que pongas en mí Dominio propio Algunos tienen Demonio propio Pero bueno No podemos hacer Mucho ahí Señor Pon en mí Te lo pido Que tu espérez Tu Señor Me vivifique Que tu espérez Tu me santifique Señor Por favor Quita de mí El adulterio Y cuando Venga la tentación Es que tú estás Satanás No adulterarás Aleluya Así se resiste A Satanás Pero hoy Se enseña Una cosa Y otra Y la gente Y pasan Cuatro o cinco horas Vamos hermano Ya casi Vamos Si Ahí ya casi Ya casi Está con el predicador Que estaba allí Le trajeron ahí Un tipo Y estaba borracho Y el predicador Ahora Tu espíritu De borrachar afuera Ahora Ahora Y nada Y una hora Nada Dos horas Y el tipo Seguía allí Tres horas Cuatro horas Y el pastor Ya no tenía voz Y a las cinco horas El pastor Por favor Tráigame una botella De agua Y el borracho Y a mi media caneca Aguardiente No, imagínate No, no, no Así Así no se puede Tenemos que aprender A saber Cómo enfrentamos Al enemigo Por tanto El gnosticismo Llevaba a la gente A una práctica Oscura En donde Supuestamente Había que entrar Al territorio De Satanás Para saber Cómo Satanás Hacía todo esto Y así Obtener entonces Un conocimiento Que ese conocimiento Iba a ser superior ¿A qué? A la fin Jesucristo Miren cómo Se reemplaza Muchas veces La fe En el Señor Jesucristo Se reemplaza Por muchas cosas Entonces la gente Empieza a tener Fe en una cosa Fe en otra ¿Sí? A veces nos volvemos Azeitólatras A veces Ay pastor Me compré Una casa nueva Venga pastor Acompáñame Para que la unja ¿Para qué voy a ungir La casa? No, pues para que Ninguna plaga Ni ningún demonio La toque Eso no depende De la casa Eso depende De sus habitantes Amén Claro así es Cuando uno llega Mis amados ¿Sí? A donde llegue Ha llegado la luz Si usted es luz Llega la luz En la casa Que nosotros vivimos Actualmente Es una casa fiscal Es una casa fiscal Resulta que esa casa Nos la ofrecieron A nosotros Y nos pasamos allí Con mi esposa Ahí vivimos ¿Sí? Y la damos Gracias al Señor Desde el primer día Que llegamos La limpiamos La empezamos a lavarla Y todo eso ¿Sí? El primer día Me metí una caída Por esas escaleras terribles Y dije ¿Será que el demonio Me está empujando? ¿O qué? So llegué acá Hasta moreteado El ojo acá Y algunos dijeron Uy la pastora Le está pegando al pastor Y llegamos acá Y vamos a ese lugar Y ya A la semana Llegó un grupo De fiscales Me llamaron Me dijeron Necesitamos hablar con usted Y ir a la casa Por favor Fírmenos esto Y empezaron a filmar ¿No? Aquí como estábamos Nosotros Y todo Y subieron por toda la casa Una casa Sí, de cuatro pisos Y filmaban allí Y esto y esto Y me empezaron a hacer una encuesta Y en la encuesta Había una pregunta ¿Ha sentido usted Alguna cosa paranormal? Así decía Y son fiscales La fiscalía Yo ¿Paranormal? Yo le dije No, no, no Nada A ver, le explico ¿Usted pronto ha sentido Que lo asustan? Que se caen cosas Que mueren Yo, no Y le pregunté ¿Y por qué? Porque es que Todas las personas Que han vivido En esta casa Se han ido Porque los asustan Yo le dije Pues si aquí Había demonios Ya no los hay Porque llegaron Los hijos de la luz Y nosotros Estamos en Jesucristo Y hasta el día Yo no he sentido Nada hermano ¿Sí? Nada Y si hay sentir algo La gloria está para el Señor Nada Y la gente se iba Y no estaban chanceando O sea, eso quedó No estaban molestando Y la verdad Cuando empezamos a Hacer el aseo Yo dije Señor, voy a hacer aseo Y había un sifón Que estaba como Tapado Lo destapé Y había unas pepitas Y habían como unos Entierros Unas cosas allí Boté eso Y me dio por ir a ver Unas bolitas Rojitas Azulina Una cantidad de cosas Y toda la casa Estaba inundada de eso Yo no me puedo Ahora Satanás Fuera Ahora Ahora te arrependo A la basura Soy un hijo de Dios Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo ¿Sí? Por tanto Mis amados Tenemos que dejar de ser Tan supersticiosos Porque es que nos volvemos Supersticiosos No estoy diciendo Que Satanás No exista Es real Hay que aprender A resistirle Y hay que saber Cómo resistirle Usted no resiste A Satanás Diciendo Ahora Te ato Él se le burla En la cara Y usted le dice Te ato Él va a decir Ah payaso este El que me va A mí me van a mandar A atar Y usted me está atando A mí A él Le van a mandar Un ángel El Señor lo va a mandar ¿Qué tal yo Diciendo a Satanás Te ato Acaso el Señor Le dijo Te ato El dijo Escrito Está Satanás ¿Qué va a decir usted Cuando venga la tentación? Escrito está Satanás Cuando venga la tentación Sea la que sea Si Usted está allí En su trabajo Y le da la tentación De robarse algo Escrito está Me robarás Señor por favor Quita de mí esto Te lo pido Si El adulterio No adulterarás No fornicarás No mentirás O sea Siempre esto Si Solo el Señor Tu Dios adorarás Siempre con la palabra La palabra La palabra es vida La palabra es vida La palabra es Como una espada Penetrante y cortante Es una espada De doble filo Ella tiene el poder De penetrar Lo más profundo Use la espada Del Señor Desembaine Esa espada Hay muchos que tienen Su espada Guardada Tanto tiempo Que cuando la van a sacar Está pegada a la vaina No sale No sale En el Medio Oriente Hay estaciones Estaciones Y hay invierno Y al invierno Es invierno De verdad O sea Bajan las temperaturas Cae nieve Y por eso Cuando Iban los ejércitos A la guerra Y estaban en invierno Tenían mucho cuidado De no mantener Tanto tiempo La espada En la vaina Porque El frío Contrae O sea El calor Expande Los metales O el material Y el frío Lo contrae Entonces muchas veces Iban a pelear ¡Desenfunden! Y estaban tan frías Que no salían Se quedaban ¿Qué? Pegadas Y hay creyentes Tan fríos Tan fríos Que cuando van a desenfundar La espada Está pegada No sale Porque no la usan Continuamente Mantenga esa espada En su mano Manténgala allí Úsela continuamente Cada vez que el enemigo Venga a su vida Úsela en el nombre del Señor En la espada del Espíritu En la palabra Con la que usted va a vencer Así se resiste a Satanás Declarando la palabra Viviendo la palabra En su vida Amén Eso es lo que hay que hacer Iglesia Allá es donde nosotros Obtenemos la victoria Entonces Los gnósticos Hablaban de las profundidades De Satanás Supuestamente Una cuestión Esotérica De profundidad Del conocimiento De Satanás Y de sus cosas Si nosotros Tenemos que saber Cómo Satanás Opera Y tenemos que conocer Sus estrategias Pero no significa que Nos vamos a meter Un cuento Que la Biblia No habla Por ejemplo Parte de ese De todo ese esoterismo De todas esas cosas Raras que vivimos Es que Satanás Vive en los infiernos Donde dice eso Donde dice eso la Biblia Él nunca Cuando fue cuestionado Por el Señor De donde venía Nunca dijo Vengo del infierno De atormentar Unas cuantas almas No No Él no dijo eso De donde De rodear la tierra Él es el príncipe Si Él es el principado El principal De las potestades De que Del aire Ojo Del aire Si Él rodea la tierra Satanás No tiene nada que ver Con el infierno De hecho ¿Quién es el que Condena en el infierno? ¿Acaso es Satanás? En ninguna manera El Jesúa El mismo Señor Dijo No teman Al que puede Destruir el cuerpo Satanás puede Destruir el cuerpo Teman Al que puede Destruir El alma En el infierno Por tanto El infierno Es algo real Es el lugar De condenación Hades Sheol El lugar De condenación Que está preparado Si Para todas Aquellas almas Que se han apartado De Dios Y al final Está esa gran Esa gran Condenación Que lo conocemos Como un lago de fuego Que ha sido preparado ¿Para quién? Para Satanás Y sus ángeles O sea El Señor mismo Lo preparó para él Él no es el rey Él es el príncipe De este mundo O dice la Biblia No el príncipe Del infierno Entonces mucha gente Tiene allí Si Hay gente que dice Ay tuve una visión Yo fui al infierno Y vi a Satanás Y tenía cachos Y cola Que descripción Es esa Obviamente Son fantasías Son fantasías Si Hay tormento En el infierno Claro lo hay Ayer Ayer publiqué Algo De un médico En la India Que no creía Nada de esto Un médico Muy famoso Y él se burlaba De la gente Cuando decía Que veía un túnel Una cosa Y todo eso Y él estuvo Para morir Y de hecho Murió físicamente Y dice que Cuando salió Él empezó A ascender A subir Y cuando subió Llegó a un lugar Terrible De condenación Y por qué A ascender Porque el infierno Es un lugar espiritual Algunos dicen Que el infierno Está en el centro De la tierra No eso no es así En el centro De la tierra Está el núcleo Y allá está el magma Y toda esa cosa Si eso es físico Una cantidad de cosas Allí Y la Y la gravedad Es tal Que funde Todo allá Pero allá El alma No se va a quemar Con un fuego físico ¿En el caso Yo puedo coger un alma Y prender un fósforo Y quemarla? No El infierno Es un lugar espiritual Y por ser espiritual No estoy diciendo Que no sea real Lo espiritual Es superior a esto A este mundo El alma es espiritual Por tanto será llevada A esa condición De tormento Estar apartado Del Señor El mismo Señor Contó que La historia del rico Que se quejaba Daba Daba gritos de dolor La conciencia Y pedía por favor Que alguien vaya Y le predique A mis cinco hermanos Para que no vengan A este lugar De condenación De sufrimiento Por favor Y cuál es la respuesta Que se le da A Moisés Y a los profetas Tienen ¿Qué es Moisés Y los profetas? La palabra La Torah La ley Los profetas La ley Tienen la ley Y tienen los profetas Tienen las profecías Que las oigan Si no quieren ir allá Porque así Mandamos uno De aquí De los muertos A los vivos No escucharán Y ese hombre Dice que ascendió A su vida Y de repente Empezó a llegar A un lugar Que a su parecer Era nauseabundo Y era un lugar Terrible De condenación De dolor Y empezó a experimentar Un dolor tan terrible Y le decía Por cuanto amaste Solamente los bienes Materiales Y empezaron Y se le daba Una voz Y veía Unos ángeles Él vio como Unos ángeles Unos espirituales Que se le hablaban Y le decía Pero se te daró Una nueva oportunidad Y ese hombre Despertó de su coma Y llegó Y empezó A venderlo todo Empezó a regalarlo todo A desprenderse Un hombre materialista Un hombre que no creía En Dios Un hombre nada Ahí yo lo publiqué Yo no sé Si alguno Lo vio allí El testimonio Y este hombre Hablaba de eso Si Un lugar terrible Claro En el infierno No está Satanás Él está acá Obrando En este mundo Junto con sus ángeles Por tanto Nosotros No estamos llamados Yo no tengo que Entrar supuestamente A los territorios De Satanás Si Yo no tengo que estar Entrando a donde allá Que para conocerle Que para entenderlo Que por no Con tal de que yo Entienda la palabra Y sepa que Satanás Es el tentador Y que él siempre Procurará ocasión Para tentarme Entonces yo ya conozco Como es que él actúa Yo ya conozco Como es que Como actúa Satanás Por tanto ya está Preparado en todo momento Y cada vez que venga El tentador Escrito Está Pero esto Los gnósticos Creían eso Y a eso Es lo que yo llamaba La profundidad de Satanás Que era desarrollar Un conocimiento superior Sobre Satanás Parecía que le dan Más trascendencia A conocer a Satanás Que a conocer a quien A Jesucristo A Jesucristo Al mismo Señor Y por eso que cuando Una persona ya tenía El suficiente conocimiento De Satanás Ese conocimiento Era el que realmente Le iba a dar La vida Eterna Porque iba a saber Como controlar A Satanás Entonces hoy Se hablan todas Esas cosas Y es algo Bastante Terrible Si Que lleva a la gente A no entender La realidad De la palabra Entonces por eso Ahí regresando Al versículo 24 De Apocalipsis Capítulo 2 Pero ustedes El resto De la tiatira Aquellos que no Han aceptado Esa doctrina Hay gente que preocupa Por conocer más A Satanás Que de Jesucristo Si usted va a orar Una hora Dos horas Hágalo al Señor El Señor dijo Y cuando oren Digan Padre nuestro A quien es nuestra oración Al Padre Usted ve que En muchos lugares Vamos a orar Iglesia Pónganse de pie Ahora Satanás Te reprendo Eso no es oración Eso no es oración Si dicen Vamos a orar Padre nuestro Y nuestra oración Empieza a ser dirigida A Él Y usted empieza A colocar Toda su necesidad Delante del Señor Y usted empieza A decirle a Él Que hay en su corazón Y si es necesario Pedirle perdón Dios perdóname Dios perdóname Por favor Padre Porque he pecado Y si viene a su memoria El pecado Confiéselo Porque el Señor Perdona Amén Y si usted Ha pecado Tranquilo Que abogado Tenemos Ante el Padre A Jesucristo A Jesucristo El justo Amén Él le puede levantar Entonces ore a su Padre Si usted va a pasar Una, dos, tres horas Hágalo en presencia De su Padre Olvídese de Satanás Viva para el Padre Celestial Hable con Él Medite Usted encuentra A Jesucristo Siempre que oraba Oraba al Padre Y en ningún momento Usted le vaya orando Al Padre Y por acá Reprendiendo a Satanás Padre Pasa de mí esta copa Si te es posible Padre No te pido Que los quites del mundo Pero si que los guardes Del mal Y siempre rogando Al Padre Y cuando venía Satanás Escrito está Amén Amén Pero ustedes El resto de Teatira Aquellos que no han aceptado La doctrina esta O esa Los que no han conocido Las profundidades de Satanás Como dicen ellos O sea Era un decir de ellos Porque realmente eso No es cierto Como dicen ellos Si Y hoy le enseñan Una cantidad De 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 estrategias Y todo eso Para conocer más de Satanás Que de Dios Les digo No les impongo otra carga Sin embargo Lo que tienen Reténganlo Muy seguro Hasta que yo venga Al que venza Y al que guarde Mis obras Hasta el fin Hasta donde Las obras del Señor Son su palabra Esas son las obras Al que guarde Mis obras Hasta donde Hasta el fin Hasta el fin Le daré autoridad Sobre las naciones Oh gloria Al Señor El Señor Va a tener autoridad Cuando venga Él a reinar Nosotros Seremos un reino De sacerdotes Y estaremos Sobre las naciones Y las regirá Mire Con vara De hierro Así como son Desmenuzados Los vasos De barro Al igual Dice que el Señor Cuando venga Dice que Él Vendrá con vara De hierro Y regirá las naciones Con vara De hierro Esa misma facultad El Señor Nos la dará A todos Los que guarden Su vida En Él Hasta el fin Como también Dice Yo la he recibido De mi Padre Y le daré Que La estrella De la mañana ¿Quién es la estrella De la mañana? Yeshua Esa es la promesa Es decir Que aquella estrella De la mañana Que estaba prometida En salvación Un día No será dada A nosotros Si No será otorgada Le daré A participar Vamos a participar De Él mismo De la estrella De la mañana El que tiene ovejo Oiga Que es lo que El Espíritu Dice A las iglesias Lo que el Espíritu Aquel ángel Si Si Porque los ángeles Son espíritus No O sea Son seres espirituales Lo que el Espíritu Dice A la iglesia Ese es el mensaje Por tanto Nosotros tenemos Tenemos que Permanecer Firmes En quien En el Señor En Yeshua Vivir para Él Y vivir de acuerdo A su Palabra Cuantos quieren vivir De acuerdo a su palabra Cuantos quieren vivir De acuerdo a su palabra Estamos en los últimos Tiempos iglesia La apostasía Está arrasando Hoy es el tiempo Que en el nombre Por el Señor Nos pongamos Firmes Por favor Colóquese de pies En esta mañana Que en el nombre